bueno hay unos omnis en el cielo de medio en colombia lo podemos ver aquí ahí hay 2, 3, 4, aparecieron total como 10 más o menos 3, 4, 5, que se hicieron los otros ay las nubes los tapan y van en una distancia, miren si, ahí hay otro, miren, ahí hay más 1, 2, 3, 4, 5, donde están los otros? ahí están, miren, al fondo, en esa nubes que están allá en la mitad si los puede ver ahí? si hay dos que se hicieron como